¡A la próxima alcaldesa, Elci Rivera! Buenas noches a todos ustedes, como siempre. Mi agradecimiento muy profundo por estar aquí. Me da mucho gusto, me suena mucho, ver a todos los que son de casa, ver a todos los que se están sumando a este equipo y a esta campaña de ganador. Yo sé que Temún está firme en esta decisión, está firme en que el 1 de julio saldremos a votar por los seis candidatos del Partido Nacional. Y que pese a todas las adversidades a las que estamos siendo sometidos, ¡Temún ya despertó! ¡Temún! Se muda hace años que está yendo contra corrientes, se muda hace años que batalla contra camiones de despensas, contra camiones de láminas, contra camiones de materiales, contra dimes y diretes, contra presiones, contra ofensas al ciudadano. Hace tiempo que Temún está viviendo esto, y de esto estamos hartos. Y si hoy, hoy creen que van a venir, ¿verdad?, con sus despensas que a cada rato les llevan, pues se equivocaron. Se creen que hoy van a venir a comprar la conciencia con un fardo de láminas, se equivocaron. Se creen que hoy Temún ya olvidó todo lo que nos han hecho, están equivocados. Según no se vende, porque precisamente con ese coraje también no se vende. Según no se vende, Según no se vende, Según no se vende, Según no se vende. Con ese coraje, con ese hígado, saldremos a votar, porque no se nos olvida cómo destruyeron el plan de recolestación de nuestro municipio, que iba a beneficiar a más de 800 ejidatarios que necesitaban trabajo. No se nos olvida cómo nos han dicho, te quiero Temún, y nos han robado y nos han adeudado. No se nos olvida, que cada tres años vienen a darles cosas, porque mi pueblo tiene necesidad, porque mi pueblo necesita trabajo y se lo vienen a ofrecer, porque se creen poderosos en la Secretaría de Salud, porque se creen poderosos en un sindicato, y con eso quieren comprar la conciencia de mi pueblo, la conciencia de mis comisarías, como ladrones a medianoche yendo a sus casas. Pero esto ya se va a acabar, ya se va a acabar, pueblo, porque hasta yo me siento indignada que a las horas de la noche les están quitando a ustedes el sueño, les están perturbando, les están molestando, y les están poniendo un tache a cada uno de ustedes, de vendidos, porque saben y creen que con una despensa se van a ustedes a vender. Ustedes mismos me las han llevado a mi palma, para que yo vea, y dice, orgullo. Sí, ¿de qué están orgullosos? ¿De comprar conciencias con esto? ¿Eso es el orgulloso? Orgullo sería cuando el pueblo les hubieran dado trabajo, que no los marginados. ¡Segúl no se vende! 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 Esta es nuestra tarea, esta es la conciencia que tenemos que hacer, desde mañana, al rato, en la calle, en el mercado, en su casa, con la vecina, con todos y cada uno vamos a hacer esa conciencia. Aquí en Telchac, en Telchac Puerto, y en todos los pueblos, no se dejen engañar, no se dejen vencer por el mejor postor. Aquí en Semuno, ustedes ya lo vieron, hemos respondido con hechos, con palabras, con actos, con acciones, con eso le hemos respondido al pueblo, no con cada tres años llevarles una dávida y con eso comprarles. Semuno tiene necesidades, pero a pesar de ello, ¿cuántos años hemos estado en necesidad? Dígame, ¿quién ya se murió de hambre? ¡Nadie! Así que esta desgracia no nos llena, no nos satisface, no nos hace cambiar la decisión que ya tenemos. Hoy quiero decirle aquí al próximo gobernador, pueblo necesita trabajo, que el campo necesita insumos y necesita reforestarse, necesita la inversión necesaria para que las familias más humildes, que son las nuestras, guacho, tengan el dinero necesario en su casa para que su familia pueda comer bien y por lo consiguiente pueda tener salud. Porque nos tienen tachados como muertos de hambre, nos van a llevar despensas, así nos tienen como muertos de hambre, como patas rajadas. Somos indios, como dicen, pero indios con dignidad. de que esta dignidad no la puede venir a picotear cualquiera. No pueden. Y es momento de que ustedes se mantengan más que nunca firmes, porque el pueblo unido jamás será vencido. No se asusta por ver hasta seis pancartas en una casa, hasta seis lonas en una misma casa, hasta seis pinturas en una misma barda. Todas esas cosas no votan. Las mantas, la lona, las barras, no van a votar. Quienes van a votar son ustedes. Quienes ya tomaron la decisión son ustedes. Y también quiero decirle a guacho que de llegar no se olvide de Temul, que no sea ni la primera ni la única vez que nos visite, que no sea verdad como esos que nos han cerrado las puertas sin independencia. ¡Aplausos! Que sus delegados sean verdaderamente responsables y que nos resuelvan nuestros proyectos que hemos llevado, que tanto jueves nos dejan colgados con los proyectos. Que verdaderamente los delegados de las dependencias estén comprometidos con su partido y con la gente. Que los verdaderos delegados den la cara cuando la tengan que dar y no se nos escondan, porque sinceramente da coraje, porque muchas veces nosotros quedamos mal con ustedes por causa de los proyectos. Y no es muy fácil. Nosotros luchamos contra bien y mareas en todos esos lados y nuestro compromiso de servicio es leal a ustedes. Nunca hemos venido a hablarles aquí con mentiras. Aquí está la verdad, la sinceridad, la transparencia y lo que hoy vengo a proponerles a ustedes es que voten el primero de julio porque el primero de julio ustedes tienen el destino de Yucatán, ustedes tienen el destino de Temul y yo sé que mi pueblo no quiere volver al pasado. Yo sé que mi pueblo ya está decidido y vamos a ganar el primero de julio con la región nacional. Ya basta a aquellos, ya basta a aquellos que no tienen que ir a comprar la conciencia. Señores, ni un paso atrás, ni una marcha atrás. Cuando vayan a sus casas a llevarles más despensa muéstrenle a las que ya tienen amontonadas porque no les sirve. Cuando vayan a llevarles sus cubetas póngaselas en las cabezas echenle un cubetazo de agua fría por allá. Cuando vayan a querer ponerles una manta por 200 pesos no se confonen con 200. Pónganle lo que quieran pero que les paguen bien y denle voto. Acción Nacional porque ese dinero es nuestro. Están lucrando con el dinero de ustedes y lo único que nos han dejado es deudas y más deudas. ¿Quieren ustedes que sigamos aquí? ¿Quieren ustedes que sigan aburrando a sus hijos y a los hijos de sus hijos? ¿Quieren que la gente que solo quiere enriquecerse entre a Semúl a agarrar el poder? ¡No! En sus manos está. Y el primero de julio vamos a demostrar que Semúl no se vende. El primero de julio todos con acciones, señores. Muchas gracias. Buenas noches. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!